gente estamos de nuevo en medellín en acústica laboratorio sonoro de la escuela de artes y humanidades de afit aquí se hace podcast se piensa en producción sonora y se le abre el espacio de manera muy generosa a gente como yo pasé por acá y finalmente pude pude tener un espacio con un invitado muy especial estoy con federico ríos federico bienvenido a charlas con charles carlos muchas gracias muchas gracias hermano por la invitación y sobre todo por la paciencia yo creo que nos teníamos comprometida hasta sentadas desde mucho tiempo y no habíamos podido concretarla de acuerdo pues con muchas ganas de hablar contigo para quienes no saben importante que sepan rápidamente federico es un fotógrafo manizaleño que se ha enfocado en documentar los problemas sociales de colombia y américa latina yo creo que eso se ve mejor en su trabajo de lo que yo les puedo decir hablándoles tiene cerca de 10 años de experiencia como fotoperiodista y es frecuentemente publicado en medios como el new york times national geographic y el taller de eddie adams síganlo ya mismo mientras hablamos en arroba historias sencillas en instagram vamos a hablar un poco de instagram más adelante federico esta conversación coincide con que hace pocos días el daily del new york times el podcast conocido de michael barbaro hizo una historia sobre pues yo creo que una de las historias más importantes del año pasado en la que tú participaste que fue la de los migrantes que cruzan por el tapón del darien que de hecho ganó el premio internacional luis valtueña con una fotografía pues de varias de las que tomaste ustedes estuvieron haciendo este este trayecto durante varios días en el vamos a poner el enlace sobre este texto y a mí me me hizo recordar estuve leyendo hace poco un libro de óscar martínez un periodista del faro en el salvador que se llama los muertos y el periodista y él habla del trabajo que hace con el fotógrafo que se llama fred entonces él dice fred antes de hacer una foto se toma el tiempo de entender parece lógico pero ocurre poco en el gremio fred dispara cuando sabe a qué entiende primero fotografía después entonces simplemente quería dejar este preámbulo para que nos hagas un recorrido sobre este trabajo desde lo que implica empezar a pensarlo el acompañamiento y las cosas que quieras destacar y yo alrededor de eso por ahí voy a meter la cucharada bienvenido de nuevo muchas gracias carlos fred ramos gran periodista y gran fotógrafo centroamericano fotografiado a los migrantes atravesando todo el continente en la bestia y en la sala de mi casa tengo colgada una foto de un niño con una máscara de un demonio al lado del tren de fred ramos increíble increíble fotógrafo y gran persona también y carlos martínez lo conozco bastante al final los periodistas que trabajamos en el tema de migración en centro y suramérica no somos tantos y nos hemos ido conociendo hay varios esfuerzos la universidad javeriana en bogotá tiene tiene un encuentro anual y entonces también como que ahí nos nos encontramos compartimos experiencias dudas preguntas porque pues igual sigue siendo un universo complejo sobre todo en la medida en que uno está escribiendo y fotografiando a personas con un con un altísimo nivel de nivel de vulnerabilidad entonces encontrar la forma ética de aproximarse a esto de acercarse a los sujetos y de documentar sus situaciones penosas la mayor parte del tiempo pues ayuda a poner estos estos incógnitas estas dudas en común para tratar de encontrar respuestas a cómo hacer el trabajo con estándares éticos más altos cada vez sí entonces cuando no vamos a entrar como en el detalle específico de cómo se dio la historia porque evidentemente ahí podríamos quedarnos solamente hablando de eso pero quisiera entender y para que la gente que que te escucha cómo inicia esto cómo se se da el proceso inicial con el periodista en este caso con julie yo no sé pronunciar el apellido de julie turkowitz desde que julie llegó a colombia hemos estado en el new york times muy concentrados en documentar el tema de la migración habíamos hecho algunos artículos antes con nick casey que era el corresponsal anterior que estaban enfocados en la migración que estaban enfocados en la migración de venezolanos hacia colombia como a partir de el colapso de venezuela y del colapso sobre todo de la economía venezolana muchos de los de los ciudadanos de ese país habían cruzado hacia colombia y estaban cruzando también hacia otros países en suramérica la mayoría atravesaban hacia cucuta y de ahí caminaban a bucaramanga y luego algunos se iban a bogotá otros a medellín otros a cali y otros buscaban el sur para llegar a otros países al final el dato que tenemos es de más de 6 millones de venezolanos que han salido del país durante los últimos años y entonces no la migratoria grandísima es tal vez la primera o la segunda en el mundo y eso hace que como periódico estemos muy interesados en qué es lo que está sucediendo luego con julie empezamos a profundizar en historias que nos ayudaban a entender a los individuos que estaban haciendo estas migraciones pero también a entender el macro del flujo migratorio hicimos varias historias y nos dimos cuenta que la pandemia había acelerado la situación de todos estos países también de venezuela y había generado unos efectos directos sobre la migración entonces vimos que en Colombia una de las primeras personas que perdieron sus trabajos por la pandemia eran justamente venezolanos migrantes que tenían trabajos en tiendas, en estaciones de gasolina, en locales comerciales que como se vieron enfrentados a cerrar sus locales por la pandemia, esas personas perdieron su trabajo muchos de ellos también por ejemplo sobrevivían del día a día en los semáforos o haciendo otras actividades y al sobrevivir del día a día cuando la gente dejó de salir a las calles en masa pues los ingresos se fueron a pique y esas personas no pudieron seguir pagando la habitación en la que dormían y la alimentación y hubo una contraola muy particular de migración en la que muchos venezolanos se regresaron a Venezuela documentamos esa contraola y hubo una tercera ola de venezolanos que salieron otra vez a Colombia el tapón del Darién había estado en nuestra lupa desde mucho tiempo atrás y en el año 2021, en octubre, cuando hubo un pico extremo de ciudadanos de Haití atravesando el Darién, estuvimos allí, estuvimos documentando qué era lo que pasaba por qué estos ciudadanos haitianos que llevaban varios años viviendo en Latinoamérica ahora se estaban decidiendo a atravesar el tapón del Darién para llegar a los Estados Unidos y luego este año lo que vimos fue la sorpresa del número de venezolanos que estaban cruzando el número empezó a crecer y a crecer y a crecer y llegó a cifras que no se habían visto en el tapón del Darién nunca antes entonces en este momento lo que teníamos en las manos eran unas cifras récord de número de personas atravesando el tapón del Darién diariamente y la mayoría de los ciudadanos que estaban haciéndolo eran ciudadanos venezolanos eso nos pareció importante, nos pareció interesante y ahí tomamos la decisión de irnos allí Sí, dice el artículo que desde enero estamos hablando del año que acaba de terminar al menos 215 mil personas habían atravesado para cuando ustedes hicieron esta historia pues que faltaban un par de meses para que terminara bueno estaba a comienzos de noviembre si faltaba un par de meses para que terminara el año esta era una trayectoria de alrededor de 112 kilómetros que si no estoy mal se hizo más o menos en una semana Exactamente, sí, son unos 112 kilómetros, 215 mil es la cifra que estamos manejando sin embargo pensamos que esa cifra puede ser la cifra oficial pero que es una cifra que tiene un conteo adicional porque hay personas en Colombia no hay ninguna institución que esté por lo menos contando cuántas personas salen no hay un conteo oficial de personas que salen de Colombia y uno ingresa a Panamá por la selva uno ingresa a Panamá justo por la selva en un escenario pues en el que no hay ninguna autoridad entonces hay que caminar varios días dentro de Panamá para llegar a un lugar en donde las autoridades panameñas están presentes y hacen un conteo y todo esto pero nosotros pensamos que debe haber personas que están utilizando otras rutas alternas y que nunca pasan por estos conteos Cuando tú vas a iniciar un cubrimiento de este tipo pues que evidentemente no es el primero tienes algún tipo de, no sé, protocolo cosas con las que empiezas organizando o tu cabeza o tu trabajo nos puedes dar como algunos elementos generales de lo que implica esto en términos de preparación y ya de lo que tú dices necesito tener esto o como punto de partida quiero tener esto para poder iniciar este trabajo Para mí es fundamental pensar en las personas que voy a fotografiar Entonces yo creo que el primer punto para mí es pensar estas personas por qué están haciendo esto por qué alguien decide aventurarse a cruzar el tapón del Darién con tan poco conocimiento de qué es el tapón del Darién y con tan poca preparación y con un, yo diría que el indicador de desesperanza es muy alto entonces para mí es muy importante situarme desde ahí y pensar que la fotografía que voy a hacer una vez esté allí no es una fotografía que cosifique al individuo sino que es una fotografía que trate de entender yo como fotógrafo, como ser humano qué es lo que está pasando al frente de mi cámara para que esa imagen transmita también a la gente que va a ver la foto a la gente que va a ver el artículo a la gente que va a leer el texto qué es lo que está pasando con estas personas como seres humanos porque en ese mismo territorio podría suceder una carrera de aventura y mi forma de aproximarme a esto sería completamente diferente entonces entender que estas son personas que son migrantes que son personas que están completamente al límite de sus capacidades que están dejando todo atrás que ni siquiera consideran la posibilidad de regresar que la mayoría de ellos han intentado buscar otras opciones y otras alternativas de vida y definitivamente cobrar un riesgo como este es casi que la última solución es lo último que les queda entonces para mí es muy importante cuando voy a hacer un trabajo como este o como cualquier otro pensar en eso a quién voy a ver y cuáles son las condiciones en las que están las personas a las que voy a ver si yo intuyo también de tu respuesta y de mi reiteración alrededor de eso que de manera liberada tú no te quieres poner en el centro de este análisis sino más en lo de hacia dónde vas a ir y a quiénes vas a ir a encontrar en ese trabajo exacto, exacto sí, yo creo que de alguna forma un poco desafortunada pues Julie y yo somos los mensajeros pero la historia no es el mensajero entonces cuando hemos ido normalmente al regreso, al final, después de publicar hay periodistas que están interesados en saber que llevábamos en los morales cómo nos preparamos físicamente en dónde dormíamos y yo siempre trato de conducir ese tipo de preguntas a que ¿cómo dormía yo? mira, es que yo soy un individuo en unas condiciones completamente diferentes a el flujo migratorio que es lo que a mí lo que a Julie, a mí, al periódico y a los periodistas que estamos enfocados en esto nos parece interesante entonces más allá de cómo dormía yo es hablemos de cómo duermen cinco mil migrantes cada noche en el tapón del Darien en el punto máximo del pico de tránsito de personas hablemos de qué comen ellos cómo se bañan de qué llevan en sus morales porque sí es muy importante para nosotros hacer una diferencia grande entre Julie y Federico periodistas con unos escenarios de seguridad y de posibilidades sobre todo con la esperanza porque es que uno lleva siempre la esperanza de ok, esto es un trabajo lo voy a hacer cuando termine de hacer el trabajo regreso a mi casa regreso a mi comodidad regreso a mi estabilidad estas son personas que se tiraron una moneda a girar al aire y se aventuraron por ahí ellos saben que incluso pueden perder la vida en el intento ese es un juego para ellos de todo o nada y eso pone los límites humanos en un punto de una perspectiva muy dramática muy dramática para nosotros existe la posibilidad de regresar para mi compañera y para mí para ellos no para ellos esto es todo por el todo entonces sí es como que como que siempre tratamos de tener muy claro que el foco de nuestra historia el foco de nuestro interés son justamente ellos los migrantes y que por eso estamos ahí porque nos parece importante estar ahí para contarlo y para servir de mensajeros entre lo que está sucediendo y la gente que nunca va a ir por supuesto y ojalá no vayan porque no tienen que hacerlo pero que se enteren de lo que está sucediendo es que esto es una crisis humanitaria con unos números impresionantes pues pienso que ese trabajo de reporte gráfico logró darle finalmente a muchos y me incluyo en ese grupo como la perspectiva de lo que implicaba esa travesía cuando salió este trabajo voy a entrar y salir alrededor de las redes sociales que creo que tiene una conexión permanente con lo que quiero que conversemos decía cuando salió este trabajo simultáneamente hubo otra historia que creo que también salió en el New York Times de cómo se está usando TikTok por parte de los mismos migrantes como una ventana para mostrar la experiencia pero para algunos por supuesto no todos empezaba a ver como una especie de caricaturización de la situación o ponerlo precisamente como tú decías como una aventura o incluso estafadores que querían de esa manera enganchar a otras personas para que se metieran en este trayecto ¿qué tanto a lo largo de este trabajo que hiciste evidenciaste como ese uso de redes como ellos mismos documentando su propio viaje pues más allá de lo que en últimas quisieran hacer con eso? Durante el primer día de viaje uno ve a muchas personas con el teléfono en la mano grabando entonces uno camina dos horas o tres horas subió una loma y al final de esa loma ellos se graban y dicen mira sí ya llegamos a la cima es difícil pero no imposible eso pasa el primer día el segundo día pasa menos el tercer día pasa menos el cuarto día casi nadie tiene un teléfono en las manos durante los primeros cuatro o cinco días de viaje la mayoría de las entrevistas que hizo Yuli apuntaban a que ellos lo harían de nuevo la mayoría de los migrantes entrevistados nos decían sí yo volvería sí yo le diría a mis amigos que lo hicieran durante la segunda mitad del viaje los últimos cuatro o cinco días de viaje el viaje se pone tan penoso y tan tortuoso que cambia dramáticamente la narrativa ya nadie tiene un teléfono ya nadie tiene una sonrisa ya la gente no bromea y a todos los que les preguntábamos nos respondían no lo haría ni porque pusieran un revólver en mi cabeza o sea yo no volvería por este lado y entonces pues siento que es un poco un poco un ejemplo de la situación macro de las redes sociales porque entras a las redes sociales y te venden todas te venden una idea de felicidad de cuerpo perfecto de vida perfecta y es como la vida no es así la vida real la vida real tiene muchos más altibajos cruzar el tapón del Darien es muy similar y los que logran cruzarlo y conservan su teléfono que muchos lo pierden pues al final empiezan a poner en sus redes claro una vez están del otro lado empiezan a poner en sus redes lo que fue la experiencia algo más cercano pero pero todos cuentan o sea todos sacaron su teléfono cuando vieron un paisaje maravilloso nadie lo sacó en el momento en el que se había caído nadie lo sacó en el momento en el que estaba sufriendo y también también hemos visto como hay un montón de gente diciendo sí vente conmigo te cobro tanto te cobro esto y en las redes sociales vimos pues eso de una manera descarada un mercado abierto a que los migrantes lleguen y paguen un dinero para ser transportados guiados de un lado al otro de la frontera atravesando el tapón del Darien que es una incertidumbre terrible me parece a la vez como angustiante y esperanzador como dices que uno en esta situación como migrante tenga igual el celular para decir le quiero tomar una foto a este paisaje lindo y digo que a la vez es también un poco angustiante porque uno mismo a veces en situaciones por supuesto nunca tan dramáticas está tomando una foto cuando en realidad pensando en que la va a poner no la vida la vida está pasando mientras tú estás pensando en esta huevonada exacto y hablando también de esto a principios de este año hace unos días estuviste también haciendo un trabajo de reportería gráfica en Perú recordemos que hubo un estallido pues estábamos en medio de un estallido en Perú con muchísimos problemas a raíz de la caricatura de golpe de estado de Pedro Castillo y pues lo que lo que vemos también en las fotos es un balance desolador parecido de alguna manera a lo que se veía en Colombia yo estuve en Bolivia en 2018 cuando una cuando salió Evo Morales y yo creo que esa fue una situación social bien particular después estuve documentando el estallido social en Colombia el paro nacional y ahora ir a Perú a mí me ayuda a entender cómo las las periferias de los países alejadas de las grandes capitales cada vez se sienten más inconformes más alejadas y más desconectadas del poder central un común denominador que yo encuentro en los países latinoamericanos es que la gente piensa que el poder político sirve para ganar dinero para título personal o sea el que se hace congresista se hace para enriquecerse de cualquier país de estos el que se hace presidente se hace para enriquecerse más que si se hiciera congresista y y entonces en la periferia cada vez encuentro ese común denominador es un descontento con los gobiernos centrales y una y una desatención en Juliaca que es una de las ciudades que documentamos el 40% de la población no tiene acceso a acueducto y alcantarillado y uno ve en las calles al frente de las casas unas pequeñas pequeñas unas unas pues letrinas letrinas y ellos las cubren con tejas por los lados porque no hay acueducto o sea no hay acueducto para mí eso era era dramático es como no pero es que estamos en el 2023 no me cabe en la cabeza algo así yo siento que todo esto es un proceso escalonado y sostenido por mucho tiempo proceso de corrupción en el que efectivamente algunos políticos no puedo señalarlo a todos pero desafortunadamente si una gran mayoría han se han hecho los de la vista gorda con sus comunidades y entonces los países en general y estos países latinoamericanos son una gran muestra están muy desatendidos en la sobre todo en la periferia entonces en la periferia en los dos sentidos la periferia de las grandes ciudades tiene la misma la misma situación si uno va en Bogotá en Medellín o en Cali a la periferia de la ciudad de la parte alejada del centro pues se encuentra lo mismo se encuentra que en Bogotá todavía hay gente que no tiene agua corriente y en Cali pasa igual y en Medellín pasa igual y en el país es pues haciendo un balance micro macro más o menos lo mismo lo que pasa es que en Perú si hay un descontento mucho mayor junto con Julie Turkewitz que también estábamos en Perú ella me estaba mostrando una encuesta que en este momento me olvido el nombre del estudio y de quienes hacen el estudio pero el descontento peruano con el gobierno peruano y con la democracia peruana es mucho más alto que en cualquier otro país de Latinoamérica y creo que solamente Haití queda por debajo de ellos entonces las pedidas digamos las solicitudes que hacen estas personas que en Perú se están manifestando es que se vaya la vicepresidenta que quedó después de que Pedro Castillo fue capturado que se remueva el Congreso también y que se reinstale una nueva constitución pues esto sería un bache de anarquía muy dramático pero para mí es un termómetro que funciona para ver como estas personas están completamente desconectadas de lo que se habla en Lima en la capital entonces cuando yo me ponía pues como en un plano más neutral a tratar de hacer este análisis yo creo que para mí como ciudadano colombiano la constitución es importante el Congreso es importante la presidencia la estabilidad del país es importante pero estas personas en Perú han llegado a una situación en la que para ellos la democracia y el gobierno no representan absolutamente nada ellos no tienen ningún tipo de beneficio ellos tienen su vida su cotidianidad no tienen nada que ver con esto no tienen nada que ver con el gobierno entonces para ellos sacar el gobierno no tiene ninguna ninguna implicación ninguna contravención porque si ellos sacan el gobierno un gobierno del que nunca han recibido nada del que sienten que nunca han recibido nada pues en esto no importa estuvimos en un hospital en Juliaca en donde después de las manifestaciones había varios heridos de bala y una de las cosas que nos sorprendía es como estos heridos de bala no tenían acceso a sus historias clínicas es como un punto básico había uno de los personajes que entrevistamos que había recibido unas balas en la espalda tenía una bala que atravesaba su columna tenía un dolor tremendo y del hospital le habían recomendado irse a casa como bueno si muchas gracias ya usted tiene salida y los familiares estaban insistiendo en que no que debían dejarlo ahí que el hospital debía recibirlo y que debían hacerle una cirugía para extraerle la bala y entonces pero estas personas no tienen acceso a su historia y un familiar había conseguido de alguna forma de alguna forma había conseguido hacer una foto de los rayos X nos mostró la foto y en la foto pues sin ser médico se nota obviamente la lesión es gravísima si la lesión es gravísima es como no pero de ninguna manera esta persona debería irse a su casa entonces yo siento que la diferencia es un poco esa en Colombia hay un gran descontento nacional y el paro nacional yo creo que fue una muestra de todo ese descontento no quiero decir que en este momento ese descontento esté solucionado pero si quiero decir que en Colombia todavía hay cierta confianza en las instituciones alguna confianza en las instituciones en Perú en este momento lo que vimos es un pedido generalizado de de reset exacto es decir como de refundar el país de alguna manera porque la gente no se siente representada es difícil para la gente en las más alejada de la capital entender que fue lo que sucedió con Castillo nos mostraron un video en el que aparece la Dina Boluarte la actual presidenta justamente en la plaza de Juliaca diciendo que si Castillo caía por algún motivo después de haber sido elegido ella no asumiría las funciones de la presidenta y efectivamente las asumió que raro un político incumpliendo una promesa exacto entonces la gente se siente bastante traicionada es una situación complicada y lo que yo siento después de esto Bolivia Brasil Colombia Perú es que en Latinoamérica estamos viviendo en general en ese descontento en el que la confianza en las instituciones está minada en el que las personas no se sienten ni representadas ni atendidas por los gobiernos y yo creo que un gobierno tiene esos dos sentidos representar y atender a la población para meternos en Colombia antes hay fotos pues muy duras muy tristes del trabajo que hiciste en Perú una en particular de una indígena llamada Sunta Jumpiri que está al lado del ataúd de su hijo que fue pues como se siente uno leyendo un titular del estallido social y la represión policial Brian Apasa que fue asesinado con un tiro en la cabeza quiero preguntarte ahí como finalmente intentas transmitir empatía conectándolo con lo que planteabas antes en momentos tan difíciles de ese trabajo y que la gente pues sepa que estás ahí como una especie de testigo y que lo estás acompañando para documentar esto y también como te proteges tú que entiendo no es la prioridad pero igual cuando tú vuelves te toca lidiar a ti con esa experiencia tan triste y tan dolorosa nosotros lo que hicimos fue tratar de documentarnos bien de lo que estaba sucediendo cuando empezamos a viajar hacia Perú una vez llegamos entonces tratamos de conectarnos con las familias tratamos de conectarnos con las personas con las organizaciones sociales que están trabajando allí y encontramos el caso de Brian Apaza un joven de 15 años que murió baleado entonces fuimos buscamos a su familia los encontramos estaban todavía durante la velación de Brian y yo creo que es importante para nosotros transmitir la esencia de la situación y la esencia de la situación es que Brian es un chico de 15 años que murió asesinado a balazos pero además no es solamente esto es que queda una familia queda una familia con el dolor entonces hablamos con su madre con su padre con sus hermanos con su primo y yo creo que la función de periodistas como la vemos allí es transmitir justamente que queda después de esto porque no es no es solamente un número no es un muerto más en una cadena en la que en Perú en este momento van más de 50 personas que han muerto durante toda esta oleada reciente de manifestaciones si no es una familia que queda destrozada es una madre al final del artículo hay una cita muy fuerte de Julie Torkiewicz en la que entre comillas a Asunta Jumpiri la madre de Brian diciendo Dina aquí estoy ven y mátame estoy lista para morir o sea ya prácticamente ya me mataste esta señora está o sea se acabó su vida si se acabó su vida y esta es una mujer que está en un nivel de desconsuelo porque acaba de perder a su hijo de forma abrupta y violenta y para esta mujer el responsable de la muerte es el gobierno entonces yo creo que el trabajo que hacemos no solamente Julie y yo sino el trabajo que se hace desde el New York Times es un trabajo que se concentra mucho en no solamente el número sino cuáles son las consecuencias humanas cuáles son las consecuencias emocionales cuáles son las consecuencias digamos del espectro amplio de este tipo de situaciones y eso en muchos casos cuando contamos la historia del tapón del Darién estamos pensando qué pasa en el tapón del Darién pero el mismo artículo también se enfoca en qué está sucediendo en Colombia qué está sucediendo en Panamá qué va a suceder en la frontera entre México y los Estados Unidos qué está sucediendo en Venezuela porque son muchos países relacionados al mismo al mismo asunto y muchas familias también no solamente digamos que ninguna situación afecta solamente a la persona que está viviendo la situación en sí mismo sino que hay un eco de consecuencias y de situaciones que empiezan a afectar a todo el entorno y logras llegar y no insisto más sobre el punto de la primera persona porque creo que es parte de lo que tú quieres transmitir en la charla pero logras llegar de nuevo a tu casa reconectarte con tu familia esa experiencia te permite como poner al lado o tratar de convivir con todo eso que ves a la vez que continúas con tu vida yo creo que para ningún periodista es ajeno que uno se va uno se va contagiando uno se va contagiando y pues en mi caso personal trato de hacer catarsis de todas estas situaciones trato de atenderme emocionalmente de revisar esto porque porque claro es que uno no es uno no es de palo no es como uno va a Brasil o va a Perú ve esta cantidad de personas que están muriendo alrededor ve esta cantidad de personas que están sufriendo por estas personas que murieron se devuelve a casa y llega aquí como si nada vamos a jugar tenis que no pasa nada uno está afectado profundamente afectado y yo creo que parte del trabajo profesional es entender esa afectación como una consecuencia del trabajo y darle un atendimiento profesional a esa afectación es como mira nadie nadie hace un deporte de alto rendimiento y no atiende sus músculos si claro entonces en este trabajo pues hay que atender las consecuencias emocionales de hacer este trabajo y atenderlas de manera profesional no es como ok me fui a montar en bicicleta seis horas y volví a mi casa a hacerme un mensaje yo mismo como se me ocurrió hacerlo un ciclista profesional un futbolista profesional atiende en su cuerpo de una forma profesional entonces uno en lo profesional de este oficio periodístico enfrentándose a estas situaciones que son situaciones dolorosas miserables dramáticas fuertes tiene que hacer un atendimiento profesional de su aspecto emocional para poder seguir con la vida si no pues ya hemos visto casos desafortunados de lo que sucede yo en una de mis vidas cuando dirigí la fundación para la libertad de prensa también estaba muy joven me tocó hacer recorridos como por ejemplo en Arauca en Neiva retomando el trayecto donde habían matado a un periodista por ejemplo y a mí eso me quedaba dando vueltas en la cabeza cuando yo regresaba pero yo sentía que yo no estaba preparado para lidiarlo tenía 25, 26 años y me parecía tan absolutamente fuerte porque ya me entraba era un sentimiento de culpa de estar como gozando de mi vida cuando me acordaba de lo que había sucedido pero pues es algo que evidentemente la experiencia también estaba permitiendo pues abordar o enfrentar de distintas maneras entremos a Colombia hablemos y también abrimos un aspecto de tu trabajo que es de la naturaleza del medio ambiente de todo lo bonito que también tenemos porque no solo podemos hablar de esta parte de las crisis sociales en la región bueno lo primero hablemos un poco de lo que viste en la campaña política del año pasado pues porque fue evidentemente distinta y viendo tu trabajo en tu cuenta de Instagram que repito arroba historias sencillas se ve algo de eso pero por supuesto en los medios donde publicaste habrá muchísimas cosas más pero fue una campaña muy distinta visualmente incluso para los bogotanos los grandes las capitales los ciudadanos que estamos acostumbrados a ver a los políticos en otra cosa y en particular creo que Francia Márquez es el ejemplo más claro pero también Gustavo Petro y la conexión con un sector del país que no está representado visual y políticamente en el debate político colombiano ¿cómo te fue y qué balance podrías hacer de lo que fue acompañar esta campaña estuviste acompañando a Francia Márquez estuviste en los debates estuviste en la posesión e incluso antes y podríamos conectarlo en la negociación de paz en La Habana pero empecemos por la campaña del año pasado yo creo que la campaña del año pasado empezó a mostrar ya de una forma muy muy fuerte el giro que estamos dando como humanidad como sociedad en general hacia las redes sociales hacia una comunidad del espectáculo muy diferente y yo incluso no me concentraría solamente en hablar de Gustavo Petro y Francia Márquez que resultaron electos presidente y vicepresidenta sino de los tres candidatos que llegaron hasta el final Rodolfo Hernández Federico Gutiérrez y Gustavo Petro como candidatos a la presidencia hicieron eventos y espectáculos que yo nunca había visto antes yo recuerdo en en la costa caribe en Valledupar en Valledupar fotografía a Federico Gutiérrez en una plaza llena de gente pero además con conjunto vallenato con un montón de cosas que pues que yo no sé que para mí eran novedosas en las campañas anteriores no había visto eso y yo siento que que esta vez aparece mucho más la necesidad de las redes sociales la necesidad de generar una empatía directa con la audiencia de una de una forma diferente una conexión muy uno a uno muy local van a poner vallenatos en Valledupar y en el valle tal vez van a poner salsa otra cosa diferente ahora con Gustavo Petro y con Francia Márquez también vi digamos otros pasos más allá después de haber sido elegidos y antes de la posesión presidencial uno o dos días antes en Bogotá sucedió la posesión espiritual posesión popular y espiritual no recuerdo exactamente el nombre pero para mí eso fue sorpresivo en un país en el que hay una cantidad de indígenas tan alta y una diversidad étnica cultural y religiosa tan amplia como la que vemos en Colombia y yo he tenido la fortuna de andar el país para arriba y para abajo y de darme cuenta que sí claro el país no es Bogotá el país no es gente de corbata el país es gente con una diversidad muy amplia y esa posesión popular y espiritual a mí me dio la esperanza de que estas personas salieran de la oficina y se contagiaran de ese país diferente y yo ahí veía un círculo en el que había personas afrodescendientes con unas espiritualidades de tabaco y de biche del pacífico colombiano indígenas de diferentes etnias y cada uno con sus espiritualidades y a mí lo que me daba esperanza ilusión era no verlos a ellos participando de un ritual sino verlos a ellos participando de un solo ritual en el que lo que más sentí que se honraba era la diferencia y el respeto por la diferencia yo aquí encontraba huitotos ticunas muiscas afro gitanos y veía todas estas manifestaciones de la espiritualidad y creo que eso es fundamental para entender el país que tenemos en este momento porque es que en Nariño solo en Nariño conviven los afrodescendientes con los Hawaii están muy cerquita de los huitotos y eso son culturas completamente diferentes entonces para mí ver al presidente y a la vicepresidenta ya electos participar de esta ceremonia pues me ofrecía esa ventana y creo que es una ventana también muy importante para el resto de los colombianos uno empieza a sentirse uno digo en general los ciudadanos empiezan un poco a sentirse el ombligo del mundo cada uno y a pensar que lo normal es lo de uno lo normal es comer haré para el desayuno como yo en mi casa y después uno se da cuenta que no hay gente que come changua hay gente que come caldo de costilla hay gente que come caldo de pescado y es muy importante entender esa diferencia para poder entender el país y sobre todo si la aspiración de Gustavo Petro y de Francia Márquez es administrar el país desde la presidencia y la vicepresidencia durante la campaña vi lo mismo durante la campaña lo que vi fue a Francia Márquez y a Gustavo Petro reuniéndose con sectores sociales que no habían sido nunca antes el foco de las el foco digamos de las reuniones cierto porque pues también los vi reunirse con empresarios pero eso digamos era más habitual claro entonces estas otras reuniones más populares recuerdo en Medellín por ejemplo a Francia Márquez la fotografía es reunida con la barra del Deportivo Independiente Medellín afuera del estadio en una reunión muy espontánea y esa misma noche recuerdo a Teresita la maestra Teresita una pianista increíble tocando en su casa sí y Francia Márquez ahí sentada conmovida y después Francia y Teresita se abrazaron lloraron un momento muy especial yo creo que creo que eso es justamente uno de los escenarios no sé si novedosos sí puede ser eso como esos escenarios novedosos de la política en los que los políticos que en general son esas personas que uno ve como por allá súper lejos como que si casi hubiera un vidrio de esos vidrios antibalas de banco entre esos políticos y nosotros los ciudadanos de a pie siento que en esta campaña eso se rompió mucho siento que en esta campaña eso empezó a cambiar y espero que cambie y espero que que se mantenga de esa manera durante los procesos de gobierno no solamente de Francia y Gustavo Francia Márquez y Gustavo Petro que son los presidentes y vicepresidenta ahora sino de los gobiernos seguideros para que oigan más y estén más conectados con la sociedad ¿te quedarías con alguna foto de la campaña? pues estoy viendo en el feed de Instagram varias pero de las que tomaste una muy bonita de María José Pizarro el día de la posesión con la chaqueta que se bordó de su padre yo tuve la oportunidad de entrevistarla sobre eso hay por supuesto algunas de Francia Márquez alguna fotografía en particular que recuerdes o un momento de lo que hiciste durante la campaña yo creo que para mí es muy importante la figura de Francia Márquez como vicepresidenta una mujer afrodescendiente que viene de Suárez en el Cauca es una figura importante en la medida en que genera representatividad para un sector que ha estado subrepresentado siempre yo creo que una de mis pequeñas frustraciones como fotógrafo es que hay historias que no puedo fotografiar hay historias que son imposibles de fotografiar estaba en Suárez esperando a Francia Márquez estaba junto a Luisa González una compañera fotógrafa gran fotógrafa de la agencia Reuters y estábamos parados en Suárez en la mañana a las 9 de la mañana estábamos esperando a ver si nos confirmaban si finalmente Francia iba para allá Francia iba a votar era el día de las elecciones y yo entré a una farmacia a comprar alguna cosa un Advil no sé cualquier cosa y a la salida de la farmacia me abordó un tipo que quería venderme chucherías CDs o no sé espejos cristos alguna chuchería quería venderme el tipo y yo no le puse mucha atención yo estaba como tratando de concentrarme en el escenario por donde será que va a llegar Francia por donde llega la comitiva vendrá a pie y el tipo me dice usted es periodista y yo dije si yo soy periodista pues claro tenía mis cámaras colgando entonces me nota bastante empezamos a conversar y le dije bueno y usted por quien va a votar y me dice no yo voy a votar por la doctora Francia le dije por qué y me dijo porque yo tengo yo tengo una hijita que tiene 10 años y yo quiero que mi hija vea a Francia y piense que ella también puede llegar a ser vicepresidenta de un país entonces pues claro no hay una forma de hacer una foto de esto pero yo me quedo con esa historia y para mí es pues eso esperanzador para un montón de personas en Colombia mujeres y hombres esa idea de que existe la posibilidad de que existe la posibilidad que no tienes que necer con un apellido ni en cuna de oro ni con un montón de dinero para llegar a ser lo que sientes que debes ser y hacerlo bien hecho entonces eso y si me preguntas por una foto también voy a volver a Francia hay una foto que es Francia Márquez electa vicepresidenta en agosto tal vez la segunda tercera semana de agosto bailando en el Petronio Álvarez que es el festival de música del pacífico en Cali para mí eso fue un momento pues esperanzador de nuevo porque era eso la vicepresidenta bailando ahí con un montón de personas gozando la música tradicional del pacífico y pensando que estas regiones siempre han estado tan subrepresentadas siempre han estado tan invisibilizadas de alguna manera incluso sistemática y exotizadas entonces yo veía a Francia ahí tranquila disfrutando de su entorno de algunos de sus amigos y de un festival que seguramente habrá ido muchas veces entonces para mí era como eso como entender que es Colombia en la amplia dimensión de la diversidad que alberga este país que es una diversidad gastronómica cultural étnica o sea es eso es que esto no es muy difícil pensar en los colombianos para mí pensar en que somos un solo tipo de personas esto es muy muy amplio muy amplio si siento como que se nos ampliaron si nos ampliaron esos supuestos moldes o paradigmas del colombiano creo que el país como que se le abrió para hablar de fotografía como se le abrió el enmarcado el cuadro de la escena exactamente Federico sé que abriste un espacio apretado te voy a poner dos temas para que podamos cerrar esta conversación tengo una cantidad de temas que quisiera seguir comentando pero quiero retomar alrededor de tu trabajo tienes muchísimas cosas y voy a mencionar algunas pero no voy a hacer justicia probablemente todo lo que has hecho el camino del cóndor que es un libro en el que se documenta la vida que se encuentra en el Parque Nacional Natural de los Nevados lo hicieron con otros dos fotógrafos con Juan Henao y Diego Sánchez y está publicado en la colaboración de dos universidades para preguntarte un poco por el perfil de estas publicaciones que son de pronto menos coyunturales menos políticas otra que es verde un trabajo que hizo que hiciste tú y te tomó según la reportería que hicimos cerca de 10 años pues que ese sí no es simplemente de naturaleza sobre la vida cotidiana los guerrilleros de las FARC que estaban en el camino del desarme cuentas tú en algunas otras entrevistas que fue muy difícil llegar a eso pues hacer este proceso encontrar el apoyo para publicarlo y otros que son que están en tres exposiciones que es la firma de los ríos Transputamierda que quisiera preguntarte ahora por ese y entre trochas e incertidumbres este de Transputamierda que lo presentaron durante el festival GAU en ese hay como un retrato de cotidianeidad colombianos y más específicamente de Colombia rural que creo que va algo de lo que tú estabas mencionando y es pues mostrar esta brecha entre los colombianos que supuestamente son los que retratan el estilo colombiano y pues la Colombia que realmente existe tú como podrías podrías como abarcar todo esto alrededor de alguna visión yo le llamo en mi caso la causa mi causa como de el horizonte hacia donde tú quisieras orientar toda esa mezcla de color de sentimientos y de personas en tu trabajo como decir es que yo quiero poner la mirada de la gente acá yo creo que a mí me sorprende en gran medida la diversidad por eso creo que ha sido un tema reiterativo en esta conversación y yo siento que es muy difícil para cualquier persona enterarse de la diversidad y entender la diversidad entonces fotográficamente pues también esto es un reto este tipo de estructura de estructura narrativa ¿no? ¿cómo narro la diversidad? ¿cómo narro la diversidad? y pues no sé creo que Benetton hace unos años tenía estas campañas que eran como medio medio sorprendentes medio escandalosas bueno eso era un esfuerzo por narrar la diversidad de los sujetos y yo empecé a sorprenderme con esta diversidad gastronómica cultural de paisajes es que hay lugares de Colombia donde puedes mirar 360 grados a la redonda y solo ves plano solo ves plano y hay lugares de Colombia en donde no importa hacia donde diriges la mirada solo ves montañas ¿cierto? y esa es la diversidad que tenemos y a mi la diversidad me parece maravillosa y es un poco lo que quiero contar entonces fotográficamente lo que hago es justamente eso entender estos escenarios entonces el primer libro al que te referías La Ruta del Cóndor es un libro que hicimos con la Universidad de Caldas y la Universidad de Tadeo Lozano justo es un libro que acabo de cumplir 10 años de publicado y fue un trabajo de observación tranquilo esto lo dirigió Carlos Augusto Jaramillo como editor y fuimos muchos fotógrafos no solamente nosotros tres fuimos muchos fotógrafos creo que éramos unos ocho fotógrafos tal vez de pronto más lo que pasa es que hay un gran porcentaje del libro el mayor porcentaje del libro lo hice yo y hay otros fotógrafos que contribuyeron con otras fotos incluso hubo varios fotógrafos con los que viajamos juntos estos fueron tres meses de viajes por todo el parque nacional Los Nevados y eso presenta un reto físico hay un punto en el que estamos acampando a más de cuatro mil metros de altura para tratar de hacer la cima al siguiente día y uno de los fotógrafos nos despertamos ese día a las tres de la mañana nos equipamos nos pusimos los crampones los arneses todo y este fotógrafo estaba físicamente mal estaba físicamente muy mal y no pudo subirse tuvo que quedar ahí en ese mismo viaje a otro de los fotógrafos le dio edema pulmonar y entonces pues es que es eso es que la montaña es un reto y tuvimos que bajarlo de emergencia hacia Manizales porque si no había un riesgo muy alto de que muriera en esa travesía al final de ese libro quedábamos tres fotógrafos Tatiana Gutiérrez Diego Sánchez y yo y estábamos buscando al cóndor necesitábamos el libro se llamaba La ruta del cóndor necesitábamos unas fotos del cóndor y llevábamos mucho tiempo buscándolo no podíamos encontrarlo y entonces nos distribuimos en un como en un en un corredor de montaña un equipo en la parte alta un equipo en la parte media un equipo en la parte baja y finalmente encontramos los cóndores hubo fotografías y hay fotos del cóndor pero no es fácil digamos este tipo de fotografía es físicamente muy retador logísticamente muy retador también después hice empecé a hacer el proyecto sobre Verde y Verde es un libro que se publicó hace año y medio con Raya Editorial y con Santiago Escobar Jaramillo que es un gran amigo de toda la vida y un gran editor un genio de la edición de fotolibros entonces lo que hicimos Santiago y yo fue recoger el archivo que yo tenía de muchos años y empezar a ordenarlo de forma que pudiera arrojarnos un libro como resultado es muy difícil ordenar 10 años de trabajo y estos fueron 10 años en los que yo tenía más o menos un norte pero en el que igual la brecha de sorpresa era muy amplia porque yo podía llegar a campamentos en los que encontrara cosas muy diferentes entonces como tratar de ordenar todo este gran material dentro de un libro no era sencillo y bueno publicamos el libro que además publicar un libro en Colombia es una tarea titánica pero afortunadamente conté con eso con Santiago como editor como amigo como aliado y pudimos sacarlo adelante y a partir de ahí hemos hecho exposiciones y hemos hecho muestras en Medellín tuvimos trochas e incertidumbres Venus 41 que era ese tipo de muestra en el museo de Antioquia en una exposición individual en la que presentaba justamente los resultados de ese proyecto yo siento que es como un trabajo tuyo que es el de la fotografía y paralelamente como el de trotamundos como que como hiker de estar en trochas de estar moviendo creo que físicamente debe ser bastante demandante tú decías en un portal que se llama Nómadas que creo que también sería una manera de escribir mucho tu trabajo no Nómadas está moviendo está constantemente en lugares distintos hablabas del futuro de la profesión y te declarabas optimista tratabas de dar una respuesta optimista y quiero que lo conectemos con la tecnología para cerrar se habló mucho de esto en el canal hay una cantidad de especulación y de preguntas sobre cuál es el futuro de la inteligencia artificial de chat GPT de qué manera va a reemplazar labores como el diseño gráfico el marketing y entre otras qué va a pasar con la fotografía que por sí ya viene con una pregunta grande pues desde que los teléfonos móviles por supuesto ya incorporaron cámaras pues de mucha calidad cómo sientes el presente de la fotorreportería porque creo que la fotografía alude a algo más amplio y el uso de los dispositivos móviles la idea de que en muchas salas de redacción pues ya la sala de redacción empieza a ser como una especie entelequia ya el fotógrafo es como toma foto con el celular cuando esté allá y nos ahorramos esto hablemos un poco de eso y la reflexión que ves de todo lo que has venido trabajando y pues de lo que ves que se vislumbra en el futuro yo creo que yo específicamente trabajo en un segmento muy estrecho muy puntual del periodismo y en ese segmento tan específico y tan puntual en el que yo trabajo me cuesta mucho pensar en la tecnología como un suplemento del fotógrafo o del periodista yo creo que hay otros escenarios en los que la inteligencia artificial la tecnología y los avances han ayudado muchísimo el fútbol por ejemplo los deportes es uno de ellos una final de la NBA no está fotografiada por un montón de fotógrafos es un fotógrafo con no sé 50, 60 o 100 cámaras remotas operadas todas desde un switcher pero no hay una persona detrás de cada cámara también era muy emocionante esas escenas claro pero al final lo que ves son cámaras que están diseñadas y entrenadas por inteligencia artificial para seguir el balón seguir la jugada seguir el personaje y eso lo puedes hacer en esos escenarios están controlados en una manifestación en la calle pues no puedes tener un escenario no puedes tener eso en una o en un escenario de duelo en un velorio en una situación pues tan tan dramática y tan penosa como eso tampoco puedes tener un dron volando ahí a la altura de las personas porque pues sería invasivo y cambiaría toda la escena y sería más peligroso muchas veces lo que hago es retratos retratos sencillos pero entonces tengo primero una construcción y es realmente la que tengo yo es la que tienen los fotógrafos profesionales una construcción de qué ver cómo ver hacia dónde mirar qué quiero contar y por el otro lado hay que hay que hacer un ejercicio el fotógrafo siempre es un ejercicio de empatía con la persona que está fotografiando entonces yo llego converso sé quién es y para volver un poco al principio de la conversación de hoy lo que describe Carlos Martínez sobre Félix Márquez haciendo el trabajo es digamos el modelo profesional de trabajo como fotógrafo uno llega entiende qué está sucediendo habla con la otra persona entiende el entorno y lo que uno termina fotografiando es eso entonces veo difícil que la inteligencia artificial ocupe ese tipo de lugar de la fotografía documental y de la fotografía periodística qué tal qué tal si solamente nos viéramos a través de drones sí es muy difícil es muy difícil entonces no se me ocurre cómo pueda ser reemplazado siento que hay otros escenarios en los que en los que eso sí puede llegar a suceder más bien creo que hay un montón de preguntas complejas de responder en la que algunos teóricos se han aventurado a mí me inquieta mucho por ejemplo la representación y la autorrepresentación entonces atravesando el tapón del Darín mientras yo caminaba muchos de los de las personas que estaban allí atravesando muchos de los migrantes veían cuando yo levantaba la cámara y el gesto era mirar a la cámara y hacer la la uve con las dos manos y sonreír y yo me quedaba pensando este es un migrante que estaba dejando todo atrás que está aquí parado arriesgando su vida que lleva cinco días en la selva sin dormir comiendo muy mal en unas condiciones de vulnerabilidad muy altas pero veo una cámara y sonríe a la cámara impresionante y luego pensaba ¿no será esta la forma en la que esta persona quiere ser representada? y ¿por qué no publicar esa foto? porque no transmite el drama que yo estoy pensando que transmite mi imagen pero si esa es su autorrepresentación si esa es la forma en la que él quiere ser representado y me ha sucedido eso por ejemplo en entierros que es muy dramático entonces un joven está en un entierro ve la cámara y sonríe a la cámara y posa y esto si es un fenómeno de redes porque que es el coletazo de las redes sociales de esta idea de la vida perfecta y de la belleza y de quien soy y entonces yo creo que un poco vamos hacia allá hacia esas preguntas que más bien no son preguntas de tecnología sino preguntas de ética y de moral y es ¿cómo estoy representando yo a las personas? ¿y cómo quieren ser ellos representados? ¿no se sentirán más cómodos así? y es una pregunta que me queda abierta es una pregunta que me queda abierta porque estoy pensando eso ¿no? pero me parece interesante lo que dices que así como en el tema del texto se habla mucho de cómo se puede encontrar la falsedad a mí me llama la atención que estemos preocupados porque la inteligencia artificial escribe fake news cuando los seres humanos no salimos de manipular y de tratar de decir mentiras nos preocupa ahora que la máquina lo haga por nosotros pero nosotros le estamos enseñando a eso pero al punto que iba es que me parece interesante que al final tú terminas siendo como fotógrafo y con tu máquina como tratando de detectar esa autenticidad tratando de navegar ese performance permanente de quienes quieren que tú los veas así pero es interesante la pregunta que tú te haces y no deberían no deberíamos publicarlo como él quiere verse en este contexto de debilidad o de exposición exacto yo siento también que en medio de lo que mencionas de la verdad de la veracidad de la fabricación de perspectivas individuales hay cada vez ahora con las redes sociales una necesidad muy urgente que tiene la gente de ser corroborada en sus verdades propias entonces para mí es complejo porque es que yo estuve en el tapón del Darién cuando el pico de migrantes era haitiano documentamos publicamos varias historias sobre eso volvimos un año más tarde el pico de migrantes era venezolano documentamos publicamos tenemos números y muchas personas me respondían diciéndome no pero eso es mentira pero por qué dices que son venezolanos es como mira son venezolanos porque estuve allí porque hablé con ellos y porque los números los pocos números digamos verificables que encontramos de las instituciones o de las ONGs que están a la salida del tapón del Darién en Panamá refrendan justamente que el pico máximo de migrantes que atravesaron el tapón del Darién durante el año pasado son venezolanos no es una intención mía no es una idea mía no es algo que tire hacia un lado o hacia el otro entonces me preocupa es más hacia allá porque la gente está digamos involucrándose en unos bucles en los que no quieren reflexionar sobre la información que reciben sino que quieren que la información que reciben confirme sus propias ideas muchas veces infundadas entonces pues ahí si quedamos en un limbo entre unas ilusiones falsas de las redes sociales de cuerpo perfecto vida perfecta sueño sueños de cómo sueños de qué es el mundo en las redes sociales el mundo es tener cuatro super carros parqueados en una casa al frente del mar y el cuerpo perfecto y hacer nada y es como una vida sin fricción exacto para mí eso es mucho más complejo pues verico yo podría aquí decir que pidiéramos una cerveza un café y siguiéramos hablando pero me parece espectacular haber tenido el chance de hablar contigo cerraría simplemente con una pregunta que le hago a los invitados a la gente con la que tengo la oportunidad de charlar cuando no estás haciendo esto cuando te puedes desconectar estás con tu familia háblanos de algo que te guste hacer o haznos una recomendación interesante de un libro de una canción algo que le quieras dejar a la gente que te acompaña o que haces o que estás haciendo en este momento cuando logras salir de este trabajo que además pues te quita también mucho tiempo y te aleja muchísimo de tu casa hombre hay un libro que se llama Lugar de Tránsito Cuaderno del Asombro que es de Juan Miguel Álvarez publicado por Rey Naranjo el año pasado y a mí se me convirtió ese libro en un fundamental en un imperdible sobre todo para estudiantes de periodismo o para personas que quieren entender cómo se hace el periodismo y sobre todo cómo se hace el periodismo independiente Juan Miguel en este libro alterna entre crónicas que él ha escrito durante muchos años desde que empezó su vida como periodista en Pereira y lo va mezclando con 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 anotaciones o como con con una especie de bitácora que él ha ido construyendo también a lo largo de los años en las que explica de una forma muy clara muy abierta cuál es cuál es el digamos su posición sus sueños sus ambiciones su camino y va narrando eso de una manera de desnudar sus miedos sus angustias sus búsquedas y yo siento que ese es un libro un libro muy interesante en el que cuenta efectivamente cómo cómo se hace esto cómo es esto sí porque porque no hay como un camino como llegas a ser Carlos Cortés pues no hay un camino no hay una ruta tan clara como llegas a ser periodista o fotoperiodista y Juan Miguel en el caso del periodismo me parece que lo hace muy bien pero además ese libro también cuenta un poco quiénes somos qué es lo que ha pasado y cuenta la cotidianidad de Colombia con una con un con un tacto con una con una pluma que ayuda muy fácil a entender qué es el país quiénes somos y en dónde estamos entonces me gusta mucho esa descripción acá estoy viendo la edición más muy bonita de Rey Naranjo y esta idea pues de tránsito en la que yo más creo mucho de la vida pues realmente es como un recorrido que yo monto bicicleta y lo asocio mucho al tipo de terreno en el que estoy a la subida a la bajada al cielo y me parece chévere la recomendación pues Federico gracias por pasar un rato por el canal creo que la gente va a disfrutar mucho esta conversación y gracias también de nuevo a la gente de Acústica Laboratorio Sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de AFIT y espero pues que podamos volver a charlar pronto bueno Carlos muchas gracias y cuando sea gente síganos en el canal suscríbanse compartan y coméntenos y si quieren apoyarnos ingresen a patreon.com es las charlas con charly seguimos con más conversaciones pronto chao